Bueno, ¿cómo les va a la gente cerca del RIM? Les habla Juan Julio Elmeti, acá estamos viajando. Y nada, para comentarles un poquito cómo fue la pelea, peleamos en Beni Trinidad, Bolivia, con un boxeador de allá de la ciudad boliviana. Bueno, nos sorprendió en el primer round, nos agarró un poquito frío, me tira, y después seguimos peleando, tratando de remontarla, hicimos una muy buena pelea, y en el quinto round metimos las mejores manos, ya en el cuarto y en el quinto metimos las mejores manos, con algunos ganchos buenos abajo, y pudimos realmente definir la pelea, o sea, le cuentan una cuenta de protección y el boxeador no quiere seguir. Así que bueno, eso más o menos lo que fue la pelea. Desde ya, muchísimas gracias a la gente cerca del RIM por siempre estar con el tema del boxeo, en todo, por seguirnos, por estar informando a todos, y un agradecimiento muy grande también a la gente de ABA, que es la gente con la que yo estoy, el organismo que estoy muy contento de estar y muy orgulloso de estar, y a mi manaja, Rubén Miño. Desde ya, muchísimas gracias para todos y un saludo muy grande nuevamente para toda la gente de cerca del RIM.